...de Colonia Carolla. Ya ha llegado un momento muy especial de la fiesta, porque la fiesta va a quedar formalmente inaugurada, como sucede cada año. Por eso vamos a final al señor presidente municipal de la Colonia Carolla, los señores productores, por favor, acérquense a la mesa, ahí ante las cámaras, ante las cámaras, ante las cámaras, y también van a registrar lo que va a ocurrir en esta gran fiesta de Colonia Carolla. Se va a producir al tradicional corte de salario para dejar formalmente inaugurada esta vigésima segunda edición de las fiestas de las comidas típicas carollenses. Muchísimas gracias a la presencia de todos los medios de comunicación social que nos están acompañando tranquilos, la ciudad de Colonia Carolla. Está en la luz. Todo preparado. Va a ser el 30º. Gracias.